En Instagram te ves verde. Sí, porque tengo la pantalla verde atrás. Estamos transmitiendo también, grabando por abajo. Y ya comenzamos a transmitir también por Facebook. ¡Ay! Pero aquí me veo con la cabeza cortada. Ya va, yo le voy a quitar el sonido a esto. Estamos listos, entonces. Ya estamos transmitiendo por aquí por Instagram, por aquí estamos transmitiendo por Facebook y por Zoom también. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Parece que estamos en todos lados. En todos lados. Bienvenidos, bienvenidos al ABC de Una Vida Plena. Como todas las semanas, a las 11 de la mañana, hora Costa Rica. Soy Claudio, hora Costa Rica. Atento al uso horario. Como todas las semanas, tocando temas de interés para nuestro crecimiento personal, para llevar una vida plena, una vida feliz, una vida de crecimiento personal, pero también pragmática. Muy aterrizada a la tierra. Nada de eso es como el florismo. Eso es como el florismo llevado a la tierra, pisando tierra. Hoy tenemos una invitada muy especial. Mi amiga es el oh, hello. Laudi Starly, que es especialista en sexualidad holística. Laudi se dedica a potenciar la capacidad orgásmica femenina. Me encanta eso. Y a transformar la vida amorosa de las mujeres como love and sex coach. ¿Qué tal? Maneja los temas de amor y sexo consciente a través de sesiones privadas y de programas personalizados. Es autora de los libros Antología de la Majestuosidad y Go, fin de la historia. Tiene un largo camino trabajando con Capital Humano desde hace más de 12 años en empresas internacionales. Pero ella se define como una promotora de placer. ¿Qué tal? Invita a las mujeres a vivir una vida orgásmica. Bienvenida. Me encanta. O sea, a mí me encanta de verdad de todo lo que yo hago. Creo que una de las cosas que más me encanta es promover el placer en las mujeres. Porque la verdad es que no es algo de lo que se hable naturalmente. Y bueno, siendo también la parte sexual, es algo que es muy tabú per se, ¿no? Entonces, esto de promover el placer, cuando yo me puse ese título yo misma la primera vez, todas las mujeres decían, ¿qué? ¡Qué es maravilloso! ¡Oh, promover el placer! A mí me encanta. Promotora de placer. O sea, algo así como la sacerdotisa, aquella sacerdotisa del placer. ¿Qué tal? Me encanta, me encanta eso. Bueno, Claudi, hoy vamos a conversar con nuestros invitados. Ya tenemos unas cuantas personas conectadas por aquí por Instagram. Déjame ver en Facebook también si te conectas a la gente. Sí, aquí también tenemos por el Instagram mío, también hay. Buenísimo. Tenemos un tema, inteligencia erótica. Hemos hablado de inteligencia emocional, hay gente hablando de inteligencia financiera, hay todo este modelo de las inteligencias múltiples. Y tú no quieres hoy hablar de la inteligencia erótica. Cuéntanos con qué se come eso de inteligencia. Sí, porque la verdad es que la mayoría de la gente cuando lo escucha dice que, ¡ah! Inteligencia erótica. Yo nunca había escuchado eso. Y creo que un poco mi tarea también en el mundo es traer desde países donde de repente están un poquito más avanzados sobre estos temas de sexualidad, traerlo de allá y traerlo acá al mundo nuestro de Latinoamérica, ¿no? Traerlo al español. Entonces, por eso yo hablo mucho tanto de inteligencia erótica como de parejas de poder, que tampoco es un tema que suele manejarse mucho de este lado del mundo. Y también el orgasmic manifestation, que es manifestar en el mundo físico a través de la energía sexual, ¿no? Entonces, son temas que no son muy comunes. Y cuando la gente los escucha, dices, ¡guau! Inteligencia erótica. Eso debe ser algo así como que de repente tú lo hagas 18 veces al día y todos los días. O hay gente que dice, bueno, debe ser que tú tienes que saber todas las posiciones del camasotra para decir que eres inteligente erótico. Una matemática sexual. A ver, ¿cómo soy inteligente erótico? Te dijiste algo muy interesante que tú estás trayendo y de alguna manera traduciendo estos conceptos de sociedades un poco más avanzadas o más liberadas. Y lo estás traduciendo al español, pero también hay una cosa interesante que yo he visto en tu trabajo, Laura, que es que también hay una traducción y de una tropicalización, porque es que tiene que pasar, además, por unos filtros y unas creencias que otros países no tienen y que tú tienes que enfrentarte a esos tabús y a esas creencias para que la gente comience a entender esto de una manera distinta. Por ejemplo, tú estás hablando de erotismo y estoy seguro que mucha gente empieza a relacionar el erotismo con pornografía. Y no es lo mismo, ¿verdad, Laura? No, 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 no. Para nada. Para nada es lo mismo. Y lo que tú dices de tropicalizar es sumamente cierto. Porque imagínate, para nosotros, aquí en nuestros países de habla hispana, más que todo en Latinoamérica, el tema religioso es como un tema que impacta muchísimo en la sexualidad. Y cuando yo tengo clientas en Europa que les digo, a ver, ¿cómo te sientes tú con la religión, Dios, el sexo? Me ven así como que, ¿qué tiene que ver, Dios, con el sexo en la vida? O sea, y para nosotros es un tema que hace mucho, muchísimo impacto, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de inteligencia erótica, definitivamente no es que te sepas las posiciones del Kama Sutra, ni tampoco que lo hagas 18 veces al día, todos los días, ¿no? Sino es básicamente la capacidad que tenemos nosotros de gestionar el deseo, ¿sí? En el tiempo que dure la relación, ¿ok? Más allá de cualquier reto que podamos tener. ¿Qué significa eso? Si lo ponemos en palabras sencillas, es básicamente mantener la llama encendida, ¿ok? Exactamente. ¿Qué pasa? Cuando tú estás en una relación, hay muchísimos, muchísimos retos donde tú lo más probable es que no vayas a poner la sexualidad como un top priority, ¿ok? Como una prioridad número uno. Entonces, si tienen hijos, por ejemplo, se muere un familiar, hay una pérdida económica, hay una mudanza grande, por ejemplo, de país, tienen un cambio importante en el trabajo de alguna de las dos personas, hay una enfermedad. Cuando esas cosas pasan, muy rápidamente, la sexualidad queda de último, de último, de último en la escala de prioridades. Entonces, lo que busca la inteligencia erótica es mantener esa llama encendida sin importar lo que esté pasando en tu vida, ¿ok? Obviamente no es que, ah, bueno, tuviste un hijo hoy y hoy diste a luz, mañana nos vamos a la cama. No, pero que sí tengas el criterio de saber que si ya pasaron tres meses que tú tienes a tu bebé y tú no tienes deseo, no quieres ver a tu esposo, no quieres saber nada de eso, tengas como literalmente la inteligencia de saber y decir, ok, es un periodo donde ya he pasado por diferentes cambios hormonales, ya he pasado por diferentes etapas de adaptación, tanto con el bebé nuevo como con mi pareja, ¿sí? Ya han pasado tres meses y no sé, seis antes que me prohibieron tener sexo, o sea, ya tengo nueve meses sin tener sexo, ¿sí? Yo misma digo, ok, tengo que ir a buscar qué es eso que tengo que hacer o saber ahora, ¿verdad? que tengo esta nueva situación para yo mantener mi relación de pareja, porque tenemos que tener algo claro, Lenín, la diferencia número uno entre unos amigos y una pareja es que hay sexo, o sea, esa es la diferencia. Entonces, si hay una relación, y yo siempre les digo a las mujeres, no se estén engañando a ustedes mismas, porque muchas se engañan. Dicen, no, yo, mi matrimonio es hermoso, mi pareja es maravillosa, la pasamos divino, ay, qué rico, ¿y cuándo tuviste sexo la última vez? Ay, no, yo, como dos años sería, no me acuerdo, estaba el niño chiquito. No me acuerdo. No me acuerdo, es una frase que me repiten muchísimo, te va a impresionar, pero es una frase que me repiten muchísimo. Y las mujeres no se acuerdan, pero los hombres seguramente llevan el conteo, 742 días. Entonces, ¿sabes? Es una cosa que nosotras, y ojo, yo hablo más que todo a mujeres, porque es al público al que yo me dirijo y con quien más trabajo, ¿ok? Entonces, es hacer ese click de saber que la sexualidad es súper importante dentro de la relación, porque sin sexo no hay pareja, ¿ok? O sea, si no hay sexo, no hay pareja. Ese puede ser tu amigo. O sea, si no hay sexo y tú vives con él, puede ser un roommate con el que tú compartes los gastos. O si no hay sexo y vives con esa persona y se quieren y todo, pues a lo mejor solamente están llevando un proyecto llamado hijos, ¿ok? Entonces, tú tienes que tener el criterio y la sabiduría en algún punto a decir, ok, si no hay sexo, no hay pareja, ¿qué tengo ahora? ¿Y cómo voy a recuperar yo esa llama? O sea, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para que eso vuelva a ocurrir? ¿Ok? ¿Qué pasa? Que lamentablemente, pero muy lamentablemente, Lenín, la mayoría de las mujeres me llegan cuando tengo que recuperar la llama. Muchas parejas dejan que se abra esa brecha, ¿sí? Algunas son de las dos partes, ¿verdad? Que el hombre de repente está muy estresado, está en el trabajo todo el tiempo, está muy enfocado en hacer el dinero. La mujer también está como con todas sus cosas que tiene que hacer, trabajo, más casa, más familia, porque además las mujeres nos cargamos como de muchísimas cosas más. Entonces, cada quien está como en su mundo y van perdiendo esa conexión, ¿ok? Que, ojo, esa conexión sexual también incluye e implica intimidad, ¿sí? Es ese besito, es ese que agarra una nalga, es ese que pega un mordisco, aunque no sea necesariamente que vayas a tener sexo en la noche, ¿sí? Pero que mantengas como ese, mmm, te deseo, ¿sí? Con tu pareja. Entonces, muchos, muchos hombres que están muy ocupados pueden también perder el track del tiempo, de cuánto ha pasado desde que tuvieron o no sexo con su pareja, la pareja también, y cuando los dos se dan cuenta dicen, wow, imagínate, ya pasó un mes y medio y nosotros no nos hemos metido en la cama, ¿ok? Entonces, eso es un llamado a atención. Cuando tú ves mes y medio, tú dices, hey, aquí tengo que buscar que eso no se extienda, porque así como pasa mes y medio, Lenín, puede pasar un año, ¿sí? Así es. Y un matrimonio que es considerado un matrimonio sin sexo, un sexless marriage, es considerado aquellas parejas que tienen sexo menos de 10 veces al año, ¿ok? Entonces, si tú estás en un matrimonio sin sexo, tú necesitas, si lo quieres recuperar, por supuesto, ¿no? Ver qué es lo diferente que tienen que hacer, o a lo mejor eso puede ser hasta sincerarse, de decir, mira, ¿sabes qué? Nos amamos y nos adoramos, pero no queremos tener más sexo y queremos seguir como pareja porque no funciona. Ahora, háblalo, ¿ok? Pero que no quede como el elefante en la sala que dices, uy, y él querrá sexo o no querrá sexo, y ella querrá sexo o no querrá sexo, y esto cómo lo vamos a llevar o cómo lo vamos a... No, 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 háblalo. O sea, mantener una comunicación abierta creo que es uno de los temas más importantes que hay. Sí. ¿Ok? Entonces, buscar... Fíjate, ¿qué estás diciendo? Dime, dime. No, no, es que de momento te dejé de escuchar. Entonces, a ver, retomo a una idea que me parece sumamente interesante. Primero, dice que esto de la inteligencia erótica ni es un estudio cognitivo ni es un proceso de entrenamiento físico. Primero, por ahí. Segundo, estamos hablando, has hablado de dos cosas que a mí me parecen muy relevantes. La primera es el saber aceptar tus estados y tus procesos, y eso tiene que ver mucho con inteligencia emocional. Totalmente. O sea, si acabas de parir y tus hormonas están X y Z, o hay un proceso, por ejemplo, de un duelo, definitivamente si tú tienes un duelo, pues, o sea, no sé, tu mamá o hay un querido, a lo mejor no tienes ganas de tener sexo. Claro. Esos procesos emocionales hay que respetarlos, pero con mucha conciencia, o sea, tanto tú como la pareja. Y por otro lado, acabas de decir algo que a mí me parece primordial, Laura, y creo que mucha gente se lo pierde. Es saber exactamente en qué pareja estoy, y sobre todo como un cargo, porque de repente tenemos dos años que no tenemos sexo, y ya yo estoy entendiendo que es que esta pareja es así, y que tú me estás dando el permiso para que yo empiece a buscar mi sexo por otro lado, porque tú lo que quieres es que yo sea el hombre proveedor, y eso es lo que yo estoy entendiendo, pero a lo mejor tú estás entendiendo otra cosa. Claro. El conflicto ocurre cuando yo llego con, no sé, con una nueva pareja, una novia, no sé qué, y entonces tú me preguntas y te digo, mira, pero es que no está pasando nada, o sea, yo pensaba que tú me estabas dando el chance. Esto que estás diciendo es sumamente importante. Vamos a comunicarnos en qué pareja estamos, porque si vamos a ser, tú dices una frase que me gustó mucho, si esta es una relación con un proyecto hijos, y se va, que puede ser, ¿sabes? Hay parejas que el video ven así, me parece que está bien, y si ellos decidieron que fuera así, está bien. El asunto es que los dos sepamos que los dos estamos en una relación. Exactamente, exactamente, y no es lo que suele pasar. Exacto, exactamente. Ahora cuéntame una cosa, cuando nosotros hablamos de este tema, tú me hablabas de unos dominios de esta inteligencia erótica que me parecieron súper interesantes. ¿Nos puedes comentar un poco de esto? Sí, claro que sí, pero antes de comentártelo, quiero rescatar algo de lo que veníamos hablando, y es que a veces ninguno de los dos se da cuenta de que se está abriendo esa brecha, ¿ok? Y a veces más bien es al revés, o sea, el hombre está todos los días, quiero sexo, quiero sexo, quiero sexo, y la mujer, hoy no, me duele la cabeza, estoy cansada, es tarde, no, los niños, no, 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 ¿ok? Entonces, o viceversa, ¿no? Pero el caso que más se da es que el hombre quiere y la mujer no. Entonces, cuando eso pasa, ¿sí? Si tú literalmente no lo estás hablando, no lo estás viendo, y se tienen estos acuerdos, como dices tú, que bueno, yo siento que entonces tú me estás dando un permiso de que yo busque afuera, la mayoría de las veces las mujeres se quedan en shock, ¿cómo es posible? Y me llegan. Cuando me llegan, mira, vengo porque mi pareja me está haciendo infiel. Lo primero, Lenín, que les pregunto es, ¿cuándo fue la última vez que tuviste sexo? Invariablemente, la respuesta es de tres meses en adelante. Así es, así es. ¿Ok? Porque, ¿qué pasa? Si tú vas todos los días a la panadería, ¿verdad? Y le dices, señor, ¿tienes pan de leche? No, hoy no hay. Bueno, muy bien. Vuelves a esa panadería. Señor, ¿tienes pan de leche? No, no hay. Ah, muy bien. Día tres, ¿tienes pan de leche? No. Cuatro, ¿tienes pan de leche? No. Tres semanas pidiendo pan de leche en la misma panadería. Y tú dices, bueno, ¿sabes qué? Voy a ir a otra panadería a ver si me atienden. A un súper percado mínimo. Y ojo, yo no estoy para nada diciendo que la infidelidad es válida, pero nosotros también tenemos que ver cuál es nuestra responsabilidad cuando eso está pasando. ¿Ok? No podemos seguir de cualquiera de los dos lados, tanto hombres como mujeres, en el papel de víctima de la otra persona me fue infiel y ya. Tengo que ver cuál fue mi parte allí. ¿Ok? Entonces, para que eso no pase, para que literalmente no se abra esa brecha que empieza así chiquitica, empieza por dos semanas sin, tres semanas sin, la brecha empieza así chiquitica, y para que eso no se vaya a un año sin sexo, tú tienes que tener inteligencia erótica, que se basa en cinco dominios según el Center for Erotic Intelligence. ¿Ok? O sea, hay un centro de inteligencia erótica. Ya va que me estoy quedando sin batería y tengo que conectar esto ya. Entonces, ¿cuáles son esos cinco dominios? Primero, es la conexión con el cuerpo. ¿Ok? Yo siempre les digo que es muy, muy, muy difícil que tú tengas buen sexo, que tú estés disfrutando por completo de tu sexualidad si tú no estás conectada con tu cuerpo o conectado. ¿Ok? Sí, ¿sabes qué? Se nos perdió la conexión por Instagram. Por Instagram. Ok. Entonces, estoy volviéndola, lo estoy retomando para, tengo tres minutos otra vez para que sigamos por ahí ya. Ok, me salgo. El celular se me murió. No, no, simplemente, sí, sí, tuve que poner otro celular corriendo. No, ya, ya puse el otro celular, estoy abriendo la conexión, ahorita te va a aparecer. Ah, me sale igual, me sale igual. Sí, bueno, aquí estamos con... De todas maneras, por Facebook seguimos corridos, ¿sabes? Sí, déjame ver que aquí estoy esperando, a ver si te tengo que pedir otra vez porque está en la pantalla en negro. Me tienes que pedir, salte de ahí y me vuelves a pedir. Ok, listo. Aquí vas, listo. Ok. Ya, listo. La audiencia del alición. Unió, la audiencia del alición y ahora tienes que pedirme que quieres entrar a la consulta. Ya, listo, ya está. No me aparece. Ya está, a mí me aparece ya enviado. Aquí no me aparece nada. Cosas de la tecnología. Y Mercurio Retrogrado. Sí, sí, sí. Oye, no me aparece, la audiencia del alición. No, no, no. ¿Será que paro la transmisión y vuelvo a entrar? Déjame salirme yo. Ok, dale. Porque me dice que se unió, que me saludaste. Ok. Pero no me dice que tú quieres entrar al. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, listo. Ahí lo envié otra vez, enviar solicitud. Y vamos a ver si la buena fortuna nos acompaña en la inteligencia erótica. Ok, aquí está. Si no, lo empezaba yo y te metías tú. Listo, ya apareciste. Siempre hay solución. Claro, ahora sí. Sabe, yo con toda esta de las tecnologías, yo digo, esto me lo hago relax, porque si no... Ah, no, si te estresas. Sí, sí, sí. O sea, no ocurre nada. Si te estresas, no vamos a... Sí, que no contando. Estábamos hablando cuando... De los cinco dominios. Ajá. Entonces, el primero es conexión con el cuerpo. Bueno, los voy a mencionar todos. No, mejor voy uno por uno. Primero, conexión con el cuerpo. ¿Ok? No hay manera de que tú tengas sexo satisfactorio si tú no estás conectado con tu cuerpo. ¿Ok? Así es. ¿Y qué pasa mucho? O sea, nosotros estamos como muy condicionados a no estar presentes durante la sexualidad. ¿Ok? Eso es algo que pasa mucho. Y de hecho, ayer lo discutía justo, porque aunque yo trabajo con mujeres, a veces también me escriben hombres por las redes sociales. Y uno de los hombres, porque yo había puesto un post de que la pornografía hace bastante ruido en el cerebro y te puede llegar a dañar literalmente algunas de las conexiones. Totalmente. Entonces, él me decía, pero ¿cómo voy a hacer para masturbarme sin pornografía? ¿Cómo voy a hacer para que eso pase? Y yo lo primero que le digo es que, mira, si tú, cuando estás con tu pareja en la cama, estás con ella, pero tú estás pensando en una película o estás trayendo otras imágenes, tú no estás allí, tú no estás disfrutando por completo el momento. ¿Ok? Y yo pienso que en esta sociedad nuestra occidental, todos podemos levantar la mano y decir, yo también lo he hecho, antes de saber lo que es el sexo consciente, ¿no? O sea, tú piensas, bueno, estoy en una fantasía y no estoy haciéndole daño a nadie, porque igual estoy con mi pareja, pero en realidad no, porque a nivel energético tú no estás allí. A nivel de mindfulness tú no estás allí. A nivel de estoy sintiendo, tú no estás allí, porque mientras tú estás en la cabeza, tú no estás en el cuerpo. Es muy difícil que eso pase. ¿Ok? O estás en la cabeza o estás en el cuerpo. Entonces, si tú no estás en el cuerpo, ¿qué está pasando allí? ¿Ok? Entonces, el primero es la conexión con el cuerpo. Y ojo, cuando yo hablo de conexión con el cuerpo, y más dirigiéndome hacia mis mujeres, es conocerse completamente, ¿sí? Que la mayoría de las mujeres jamás, jamás en la vida se ha visto la vulva. Imagínate. Bueno, para empezar, que la mayoría ni siquiera sabe lo que es la vulva. ¿Ok? Entonces, porque en todos nuestros países está llamada nuestra parte exterior femenina por cualquier nombre folclórico desde la florecita hasta lo que se te ocurra, ¿no? La cosita, tu capullo. Exacto. Entonces, claro, ni siquiera tú puedes sentirte o saberte completa cuando no eres ni siquiera capaz de nombrar una parte de tu cuerpo en voz alta, ¿ok? O sea, ese conocerse va desde allí. Las mujeres quieren ser empoderadas, pero ni siquiera pueden decir vulva. Imagínate tú el nivel de desconexión que tenemos con nosotras mismas, ¿no? Entonces, es desde conocerte, saber cómo funciona tu sistema reproductor, cuál es tu respuesta orgásmica. Porque lo que es para mí probablemente no tiene nada que ver que lo que es para María o para Luisana. O sea, es totalmente distinta para todos. Entonces, cuando de repente, y esto pasa mucho, las mujeres ven pornografía, ¿verdad? Y ven que el señor de la pizza toca la puerta, tun, tun, y acto seguido, está la mujer ya, yes, 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 dice, wow. Sí. Hay algo mal en mí, porque yo apenas soy penetrada, no estoy disfrutando en yes, yes, yes. O sea, básicamente ni siquiera estoy disfrutando. Y a veces hasta duele, porque es que si tú no estás lista para la penetración, te puede molestar. Entonces, es conocer ese cuerpo y saber, no, mira, yo me excito o lubrico en tanto tiempo. Para llegar al orgasmo me toma tanto tiempo. Para tener un orgasmo de cuerpo entero, yo necesito A, B, C y D. O sea, yo necesito que me prendan, que me prendan velas, que quiero un ambiente controlado. Bueno, o sea, tú tienes que saber qué es lo que te gusta y lo que no te gusta. Y también tienes que saber que si estás con una pareja, porque tú puedes encender velas y ambiente controlado cada vez que estés contigo misma, ¿no? Pero con una pareja eso no siempre va a ser así y aquí llega la negociación, ¿ok? Tú siempre que estés con una pareja tienes que negociar esos términos. Y esos términos se van negociando durante toda la vida. Cuando tú tienes una pareja de larga data, eso es renegociación de términos todo el tiempo. Entonces, el primero es esa conexión con el cuerpo que no la tenemos, ¿ok? Y con el placer. Después, el segundo es lo que tú decías, tienes que tener inteligencia emocional, ¿ok? Porque, ¿qué pasa? Si tú, por ejemplo, eres una persona que tiene ataques de ira, ataques de ansiedad, ataques de pánico, eres una persona que le dicen algo y ya sale a defenderse, a decir, no, yo no lo hice. O sea, ¿qué está pasando allí? Tú de verdad crees que tu pareja te va a desear el resto de la vida con ese manejo emocional tan pobre, ¿sí? Yo hablo de hombres de alto valor, ¿sí? Que cuando lo puse la primera vez la gente, ¡ay, qué significa eso que sí tiene dinero! No, un high value man, ¿ok? Hombre de alto valor es una persona que está bien plantado, ¿no? Que es un hombre con energía masculina, que sabe lo que quiere, va por ello y es respetuoso y otras características. Pero un hombre de alto valor no te va a permitir que tú tengas estos ataques de, bueno, es que lloro descontroladamente cinco horas seguidas cuando me viene el periodo. Tú tienes que saber que si cuando a ti te viene el periodo, tú estás un poco más sensible, tú lo puedas manejar, ¿ok? Y no es que no voy a llorar, sí, vas a llorar, pero tienes que entender, ah, no, es que ya sé, mañana me viene el periodo, esto es literalmente hormonal, ¿qué puedo hacer para sentirme mejor? Nadie va a venir a gestionar tus estados emocionales por ti. Eso lo tienes que hacer tú, ¿ok? Buenísimo, buenísimo. Igual que si, por ejemplo, la persona tiene esto, y esto lo hemos hablado tú y yo por fuera muchas veces, tiene estos triggers, estos disparadores, ¿no? No, emocionales por algo que hizo la pareja, que no es necesariamente porque la pareja lo hizo, sino que te recuerda cuando tu papá te abandonó. Entonces, tú vienes a pagar en gritos, en malas caras, en pasivo-agresivo, de decir, ah, muy bonito. O sea, ese tipo de comportamiento, nada de eso es inteligencia emocional y nada de eso te va a garantizar con un hombre que sí sea inteligente emocionalmente y con un hombre de alto valor, que tú tengas una inteligencia erótica. Muchas parejas, y aquí tú tienes más información sobre eso que yo probablemente, sí funcionan, entre comillas, con estos ataques de poca inteligencia emocional en el tiempo, pero eso son algo que se llama trauma bond, que son uniones por el trauma, ¿no? Porque, o sea, cada quien está viendo ahí lo que les hace el click y el dolor del otro. Entonces, ¿cuánto tiempo, en realidad, tú puedes mantener en la vida, a lo largo, con una persona sana, algo así? No va a pasar. Claro. O sea, si tú estás teniendo este tipo de relación, ¿ok? Y dices, bueno, entonces tengo sexo después de la pelea y soy feliz, eso no es sano. ¿Ok? Así es, así es. Lo que pasa es que son, como tú dices, son parejas que, de una u otra manera, complementan unos discursos, unas creencias patológicas. Y entonces generan una relación patológica. Exacto. Que, de una u otra manera, les sirve, tienen una ganancia secundaria, pero que en el tiempo son extremadamente gastantes y no te van a permitir crecer. Y siempre, mira, es que prácticamente, invariablemente, uno de los dos, llega un momento en que se da cuenta de que la cosa no está bien. Y que cuando quiere empezar a hacer el cambio, entonces el otro dice, no, ya va, espérate, si toda la vida lo hemos hecho así, ¿qué pasa? O sea, te volviste loca, hiciste un curso, a esa gran audiencia que te está enseñando una cosa rara, ¿sabes? Y nos pasa a todos los que trabajamos en estas cosas. Que entonces el otro responde y dice, pero ya va, si nosotros vayamos funcionando bien y nos quitábamos y éramos felices, y ahora esta persona quiere cambiar. Y es porque está sanando justamente, está saliendo de la patología. Exactamente, sí. Entonces, claro, si tú no tienes inteligencia emocional, tú no vas a poder tener inteligencia erótica para mantener esa llama encendida en el tiempo. La tercera, Lenin, y esto te va a causar absoluto shock, porque de este lado del mundo es algo que no todo el mundo tiene, es inteligencia social, ¿ok? Inteligencia social, esa capacidad de tú poder crear tus tribus afuera de tu pareja. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces las personas tienen a sus amigos y todo, pero consiguen pareja y es así como que, no, ahora tú y yo contra el mundo para siempre, no hay más nadie, nosotros dos contra todos. Y, ¿qué pasa allí? La pareja deja de alimentarse de lo que viene afuera y se aburren, ¿ok? Totalmente, totalmente. Entonces, tú tienes que tener tus amistades, y aquí te digo por eso que te va a causar shock, porque las mujeres que estén oyendo esto aquí en Latinoamérica, van a decir, ¿qué? Sí, el hombre tiene que tener sus amistades y tiene que salir a jugar su póker, su golf y lo que sea sin ti. Totalmente. ¿Ok? Totalmente. O sea, él tiene que tener su espacio, tú tienes que tener tu espacio. Los hombres te están amando. Ahorita los hombres te están escuchando. Sí, sí, los hombres me aman y las mujeres siempre que, ¡eh, tú eres machista! ¿Qué te pasa? Tú nos estás vendiendo. He escuchado, imagínate tú, he escuchado mujeres que, no, mi pareja me tiene que acompañar hasta el spa a yo hacerme las uñas. Me tiene que acompañar a comprar ropa. Mira, nena, o sea, de verdad, si ese es un hombre de alto valor, si ese es un hombre que trae al mundo luz, como digo yo, que trae luz al mundo, el uso de su tiempo va a ser más efectivo, así sea él recargándose y descansando, que acompañándote a hacerte las uñas, o en algo que odian tanto los hombres, que es ir acompañarte a comprar. Hay hasta un Instagram de fotos de puros hombres esperando en las tiendas, que me parece trágico. Y hay algo importante que tienen que entender las parejas. ¿Por qué yo te tengo que acompañar a un acto que para mí puede ser tanto roturante, denigrante, indignante, fastidioso, como ir a hacer compras? Es como que yo te obligara a ir a todos los partidos de fútbol, a todos los partidos de béisbol, o sea, no te gusta, no te gusta, o sea, si a lo otro no le gusta, no le gusta, hay que darse los espacios para hacer las cosas que a uno le gusten. Además, ¿sabes qué? La creatividad necesita un espacio de soledad, un espacio de diversión en soledad, además, que eso es otra cosa que tenemos mucho miedo a la soledad. No hay nada más rico como irte a un museo solo. No, que yo tengo que mi pareja me acompaña, no, 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 vete a un museo solo, vete, no sé, a ver una obra de teatro eventualmente sola, al cine, y te conectas contigo, y es, tú sabes que yo soy de los que crees que la persona que se masturba mal tiene mal sexo. Totalmente, es que eso es así. Si tú nos aprendiste a estar solo contigo, inclusive a darte sexo tú solo, que hasta para masturbarte puedes prender una velita, tener una cera contigo, etcétera, etcétera, eso lo vas a llevar a la relación de pareja. No sabemos estar solos. Y tengo que aprender a disfrutarme yo para poder disfrutar con los demás. El cuarto, entonces, la última. Totalmente. Eres, aquí te ganaste como 50 fans de hombres. Muy bien, muy bien. El cuarto es self-awareness, conciencia de sí mismo, ¿ok? Es decir, saber quién soy, qué quiero, y para dónde voy, ¿ok? Imagínate tú que tengas dos miembros de la pareja sin que tengan conciencia de sí mismo. Eso es como una veleta en el aire, ¿no? Todo pasa porque pasó, me desperté porque pasó, no hay intención, no hay una manera de decir, esta es la visión que tenemos, hasta aquí quiero llegar, tú me acompañas en esa visión, o no me acompañas. De hecho, han hecho estudios y muchas parejas dicen que suelen terminar la relación porque su pareja no las acompañaba a cumplir sus sueños. Y cuando le preguntaban a esas personas que cuál era el sueño que tenían, pues ni siquiera lo sabían. Así es, así es. Entonces, ¿cómo te voy a acompañar a hacer un sueño realidad que tú ni siquiera sabes cuál es? Eso no es mi responsabilidad como tu pareja. Nosotros tenemos que entender desde ahorita que las parejas son pares, ¿ok? Uno y otro. Son dos individuos que se juntan para tener un proyecto en común, una visión, unos valores, pero que cada quien tiene que resolver sus temas de familia, de a mí me criaron, a mí me dijeron, o yo vi, y todos sus temas de quién soy, qué quiero y para dónde voy. Eso no te lo va a decir de tu pareja, ¿ok? Puede que si en el camino pasa, bueno, pero no es el deber de tu pareja, ni guiarte, ni no, 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 o sea, es que los dos hagan juntos. Entonces, si tú no sabes eso, ¿cómo vas a ir hacia adelante? ¿Ok? Excelente, excelente. Objetivo claro y claridad contigo mismo. Totalmente, porque si no, es lo que pasa ahorita. ¿Cuántas parejas tú conoces que tú dices, bueno, o sea, no hay una, no hay un objetivo en común, simplemente están allí viendo televisión sin pensar en algo más grande que ellos, sin ni siquiera poner atención a ese hijo que están criando, porque el hijo lo está criando las redes sociales, porque nadie tiene tiempo para eso. Entonces, viven como una vida sin intención, una vida sin guía, sin rumbo. Si tú estás, si tú en este momento la vida está sin rumbo, lo primero que tienes que hacer es eso, buscar tu rumbo para después organizarte con alguien más y tener un rumbo en conjunto. Pero no hay que montarme en tu barco, Lenín, y vamos, llévame a donde tú quieras. O sea, es novelesco, novelesco, ¿no? Sí, total, total. A ver, y para cerrar, porque ya creo, sí, ya nos hemos pasado del tiempo, vamos a cerrar con el quinto dominio. El quinto dominio es la creatividad, literalmente, ¿ok? Es justamente buscar la manera de hacer que las cosas sean nuevas cada vez. Si tú, por ejemplo, tienes 15 años con tu pareja y lo único que haces es el misionero, o sea, ya vas a saber que es uno, dos, tres, cuatro, listo, duró cinco minutos, está. O sea, no hay cerebro humano, exacto, cuando mucho, no hay cerebro humano que acepte el aburrimiento para el resto de la vida. Eres muy optimista, eso cinco minutos. Eso me lo dicen las mujeres, eso me lo dicen las mujeres, pero sí. Entonces, tú tienes que ver qué puedes hacer diferente, qué elementos puedes incorporar, que, ah, no, mira, no me gustan los juguetes. Bueno, no usas juguetes, usas creatividad. Es que, bueno, busca otra cosa, vete a cenar, vete de fin de semana, o sea, cambia el sitio donde lo haces, tienes que ver qué es lo que está pasando allí, ¿no? Básicamente eso. Entonces, son los cinco dominios que cuando tú los tienes, que al final, si te das cuenta, no es que no estén relacionados con el sexo per se, pero es que si tú funcionalmente como ser humano no puedes llevarte hacia adelante, como pareja te va a costar más. Totalmente, totalmente. Entonces eso, básicamente eso. Sí, fíjate que finalmente, yo digo que todas las partes se cuecen a mano, finalmente todos los procesos humanos terminan en estas cosas, en la comunicación, en tener un objetivo claro, en enfrentarte, en hacer awareness contigo mismo, en tener inteligencia emocional, o sea, finalmente todo tiene que ver con eso. Y un elemento, creo que es sumamente importante, que lo dijimos al principio, empezar a quitarnos una cantidad de tabúes de la cabeza y poder hablar de las cosas por su nombre y sin pena. Yo creo que este último punto de la creatividad, Laudi, yo creo que es uno de los más complicados en el tema sexual, porque muchas veces nos da pena contar qué cosas queremos que nos hagan o hacer. Ay, no, bueno, es que, por ejemplo, en estos días leí un libro sumamente interesante que se llama Conducta sexual, Las conductas sexuales del siglo XXI, es un sexólogo espectacular, un libro espectacular, es de un sexólogo italiano, el libro es muy reciente, y él hace un análisis de las cosas que están sucediendo en su consultorio y lo que viene en las parejas que tienen conflicto y que cuando comienzan a hablar de su sexualidad y lo que desean, comienzan a salir una cosa loquísima, pero finalmente que dice, bueno, pero ¿qué es tan loco? Si lo hacemos entre dos adultos, y la gran conclusión era, mientras no nos estemos violentando uno al otro, todo, todo es, entonces, por ejemplo, había un caso que me llamó mucho la atención, un señor que él quería era, este, como forrarse con bolsas plásticas de supermercado, y que la esposa también se forrara con bolsas plásticas, y esa sensación del rosa de las dos bolsas plásticas le producía una gran excitación, entonces él le cuenta eso, y entonces el sexólogo le pregunta a la esposa si está dispuesta a probar, entonces ella así como que bueno, o sea, a mí me cree, pero bueno, vamos a ver, y resulta que le pareció divertidísima la cosa, y ahora entonces se van buscando las bolsas, y con eso la mejor textura de las bolsas, y tú dices, es una locura, bueno, es una locura, y si ellos no son felices, y finalmente no le están haciendo daño a nadie, finalmente no hay un tema de poder sobre el otro, y finalmente son personas que están felices, y no hay nada más bonito que una gente feliz viviendo en una pareja feliz, totalmente, creo que ese es un punto muy, muy importante, el de la creatividad, y el de ser honestos con lo que, con lo que quiero, en el punto de vista sexual, bueno, muchísimas gracias, Laudy, danos un mensaje final, ya, para que la, para que nuestros escuchas y lo ven en este momento, se lleven, cuéntanos donde te pueden contactar, ok, super, bueno, me pueden contactar en arroba laudisarlylove por Instagram, y en mi página web, laudisarlylove.com, tengo ahorita dos programas online, así que si estás en cualquier parte del mundo y eres mujer, tengo uno que se llama Soltera Irresistible, reactiva tu vida amorosa en solo cuatro semanas, que ha sido un hit, y tengo uno que se llama Conéctate al placer, reconquista tu energía femenina y transforma tu relación de pareja en solo ocho semanas, y este último va a salir ahora en marzo, así que los que estén viendo esto y quieran meterse en el reto que tengo gratis, un reto que se llama Sexy Love, pueden ir directamente allí, y lo otro, cerrar justo con lo que tú decías, Lenín, que es básicamente, si son dos personas adultas, y lo que están haciendo es consensuado, todo es posible, no se limiten, permitan que que la imaginación vaya a donde ustedes quieran, y eso sí, abriendo la comunicación afuera de la cama primero, para después llevarla a la cama. Así es, totalmente, me encanta eso, si me comunico bien afuera, la cama va a ser un espectáculo. Claudio, muchísimas gracias, a ti, Lenín, otra vez, por estar aquí presente en mis locuras, en mis inventos, a todos ustedes por escucharnos, por seguir todos los sábados este programa, que lo que busca es llevarle a ustedes esto, esta apertura de conciencia, y sobre todo, insisto, pragmático, pragmático, estamos, no podemos ser espirituales si no terminamos de ser personas de este planeta, hay que ser de este planeta primero. Así que nos vemos y nos escuchamos el sábado que viene a las 11, recuerda, a través del fanpage de Facebook Prometeo Online, Prometeo Online y el Instagram Prometeo, Prometeo Online también, con una sola o. Así que chao, 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 besote. Chao, Chao Lenín, gracias por la invitación. Bye. Prometeo Online Prometeo Online